¡Suscríbete! En una canción te conocí sin esperar que fueras a entenderme también Con una canción aparece la verdad, no queda más que tu mirar En tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz Te conocí sin esperar que fueras a entenderme también Con una canción aparece la verdad, no queda más que tu mirar En tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz Es la música que hay en ti Suena y late fuerte aquí en mi interior ¿Cómo decirte lo que siento? Tú eres alguien especial Tus palabras van con el viento dibujándose en el mar de tu voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!